donde vos también has sido protagonista y el mensaje se potencia. Bien, 8.37 en la Argentina, nuestra invitada de hoy se presenta y dice Buenos días, mi nombre es Margarita Igueravide, soy hija de Héctor Raúl Igueravide y Clotilde Gurruchaga y hermana de Héctor Mario y María Inés. Entonces, nací y me crié en Navarro, crucé el secundario en el colegio de hermanas hasta que en quinto año nos mudamos a Trenquelauque, en donde me casé con Roberto y formamos una linda familia, integrada por cuatro hijos y trece nietos. Me recibí de profesora de filosofía y pedagogía y durante muchos años ejercí la docencia. Tengo muchos y lindos recuerdos de Navarro y confieso que esta entrevista me ha movilizado bastante. Aparecen el almacén de ramos generales que ocupaba toda la esquina de la casa en que vivíamos. En ese almacén, papá con mis dos queridos, con sus dos queridos hermanos, Beto y Eduardo, junto a mamá trabajaban de sol a sol. Otros recuerdos, mis abuelos Gurruchaga y los tres tíos solteros que vivían para sus sobrinos. Todos los domingos y las vacaciones lo pasábamos en La Justita, donde ellos vivían y pasábamos inolvidables encuentros de familia, de misa grande y de primos. Creo que desde ahí empecé a amar el campo, lugar que aún disfruto totalmente. Mi abuelo Julián, descendiente de vascos de la zona de Guipúzcoa y de parte de los abuelos Seguiravide, descendientes de vascos franceses de Melville. Actualmente, trabajo como voluntario en un grupo que se llama Crecer Comunidades en Red, donde tratamos de mejorar la calidad de vida de las familias que viven en el campo. También acompaño y participo de CREA Escuelas Rurales Primarias. Integro la comisión de IAC, Integración a la Comunidad de CREA. Soy muy familiar y disfruto mucho de todos y todo. Soy agradecida a la vida y agradezco a Dios todo lo que recibo. Me gusta mucho caminar y el contacto con la naturaleza. Y nietos me dicen la abuela Natu, por naturaleza, porque siempre los invito a disfrutar de los atardeceres, el canto de los pájaros y todo lo que está relacionado con lo natural. Me gusta mucho viajar y mi mejor viaje fue el camino a Santiago y una cabalgata al lugar donde cayó el avión de los uruguayos por la enseñanza que ellos nos dejaron. Practico yoga y meditación. Hace mucho integro un coro. En dos oportunidades cantamos en Navarro. En el primer viaje en la biblioteca y en la segunda oportunidad en la iglesia y la municipalidad. Mis compañeros coreutas siempre recuerdan las actuaciones en Navarro por la cálidez con que nos recibieron y por la guitarreada final en La Protegida. Gracias por la invitación. Esto es un desafío para mí. Muy querida Maggie, buenos días. Hola, Fredo. ¿Cómo estás? Muy lindo verte. Gracias. Y también a mí me moviliza, decíamos fuera de cámara, que se ha dado la coincidencia de esta entrevista justo a 10 años de la partida de Beto Yaregui. Y además agrego este condimento, ¿no? Cuando se reabre esa esquina de Fersoli Russo en la que, me consta, tu papá tuvo tanto que ver. Sí, lo escuché. Bueno, viste que nada es casual, así que acá estamos. ¿Casualidad o causalidad, no? Así es. Para relajar un poquito, contame cómo es esto de que tus nietos te tienen tan identificada con la naturaleza por la simplicidad que le propones en cada momento. Sí, tal cual. Disfrutamos mucho la familia, mucho el campo. Y siempre los invito a ver el atardecer. Para mí es un espectáculo maravilloso, de todos los días. Y, bueno, me tienen identificada, sí. Y todos, los 13, me dicen la abuela Natu. La abuela Natu. De hace tiempo. Sí. ¿Qué edades tienen tus nietos? Entre 4 años, los más chiquititos, que van a dejar bien de infantes, y la mayor, 18, que ya está estudiando en Buenos Aires. Lindas edades para disfrutar, ¿no? De todos. Porque los problemas eran de los padres, acá los abuelos están para disfrutarlos. Seguro, tal cual. Ajá, ¿y qué características tienen algunos de ellos, o alguna cuestión que, además de esto que te digan la abuela Natu, te vincule fuertemente con ellos? La mayoría anda muy bien a caballo, les encanta. Desde chiquititos, desde chiquititos ya están arriba del caballo. Este, y bueno, hay, hay de, con todas las características. Ajá, bien. Porque son muchos, muchos. Son muchos. ¿Y tus hijos? Y mis hijos, bueno, lo divertido que, tengo 4 hijos, mi marido es veterinario, y de los 4 hijos, 3 son veterinarios. Ah, fíjate. Una que dice que es la oveja negra de la familia, porque es la única que no estudió veterinaria, es terapista física, pero aparte tengo un yerno veterinario y una nuera veterinaria. Ah, bueno, familia de veterinarios pura, pura. Así que, por completo. Y uno de los nietos chiquitos dice que va a ser veterinario, pero de gatitos, nada más que veterinario de gatitos. Eso lo ha manejado. Uno de los nietos. Sí. Ajá, bien, bien. Me gustaría que me contaras un poquito cómo eran esos almuerzos en la casa de tu abuelo Julián. Divinos, inolvidables. No había domingo que no fuéramos todos al campo. En aquel momento no era cerca, o parecía como una travesía, porque era camino de tierra. Claro. Era hacia 8 o 10 kilómetros. En aquel momento la gente de hoy era, qué bárbaro, porque hay asfalto, pero en aquel momento era camino de tierra, llovía, íbamos chapaleando barro, pero infaltable los domingos ir a almorzar, pasábamos todo el día y ahí se reunían todos los hermanos burruchagas y caían familiares, primos de mamá de Montegrande, realmente inolvidable. Esa mesa grande, con abuelo y abuela en la cabecera. Los tres tíos solteros divinos, divinos. Realmente he tenido unos tíos. Angélica, Celia. Sí, y Chucha. Chucha, cariñosamente entre nosotros. Francisco. Francisco. Lo dejé para que lo dijera vos, porque nosotros decíamos Don Francisco, pero muy bien. Claro. Bueno, nosotros, entre nosotros, el tío Chucha, que era, realmente ha sido un faro para nosotros de luz. Hoy en el video hablaban de Beto, que había sido luz y realmente Chucha era un respeto que teníamos. Me acuerdo que después de almorzar todos teníamos que estar calladitos, no hace ruido porque Chucha iba a dormir la siesta. Entonces, de ese lado de la casa, una casa divina, yo creo que no debe haber casa más linda que esa, de ese lado, donde el tío Chucha dormía, no podíamos jugar para no hacerle ruido, porque Chucha tenía que dormir su siesta. Y sus hermanas, era una tensión hacia él, lo mimaban, llegaba y ya estaba el mate preparado y, no, viví unos recuerdos hermosos. Tu padre, que tuvo mucho que ver en la gestación del Instituto San Lorenzo, junto a un grupo de gente, pero bueno, él fue como el gran motor de todo eso, digamos, yo hablo desde mis recuerdos y de lo que sé, de lo que viví. También fue, como decíamos, un impulsor de lo que hoy se reinaugura como Rodríguez, pero que era Fersolei ruso, pero además fue el hacedor de la carrera política de Beto. Usted ya se ha venido a vivir a Trenquilau, que él se instaló acá, venía habitualmente, no sé qué, pero todo el armado de la candidatura de Beto en el año 1973 la hizo tu padre con esa impronta tan particular que tenía. ¿Vos lo viviste de ese modo? ¿Cómo lo veías en aquel momento? No, ahora te quería agregar algo cuando hablaste de papá y del, creo que dijiste algo en el Instituto San Lorenzo, ¿no? Sí, claro, sí. Tu papá estaba en la comisión y algo que recuerdo muy gracioso en esa época, no como ahora que el WhatsApp, los mensajes, los recordatorios, tenían reunión una vez por semana y cada vez que iba a haber reunión, papá nos decía, bueno, Margarita, María Inés, hablen por teléfono y hagan el recordatorio. Así que teníamos toda la lista, tu papá, recuerdo Barreiro, el papá de Betty Barreiro. Y entonces teníamos que agarrar la lista, llamar por teléfono, hola, Edgardo, suponete, tu papá. Dice papá que no te olvides que hoy tienen reunión de comisión del Instituto. Y así toda la lista y así cada vez que había reunión. Nosotros éramos las secretarias de papá, ya no sabíamos toda la lista de memoria y los números de teléfono de memoria, ¿no? Pero lo hacía ser el recordatorio. Pero por eso digo, él fue un gran impulsor porque además era como un motor, yo tengo vivo el recuerdo de esa motorización permanente que hacía todo el grupo y que iban al campo a conseguir vaquillones, después hacían la cena y después hacían el sorteo, después hacían... Y el Instituto se hizo con ese esfuerzo del grupo y la comunidad que puso lo suyo, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, vos me di a frente de lo que hoy es el Instituto. Bueno, no, primero vivíamos en el armacén. Ahí era vivienda y negocio. Claro, es ahí donde está Omar Echeverry hoy. Claro, donde hoy está Omar que es hermoso ver la trascendencia, que haya una continuidad, ¿no? De una empresa como la de Omar también. Y vivíamos ahí con Beto y Eduardo porque la historia es así. Mi abuela, Margarita Yeravide, casada con... Yeravide se habían casado entre primos, queda viuda. Y, bueno, en realidad yo no conocía a mi abuela Margarita, pero todos me decían cuando yo era chiquito, chiquita, incluso la tía Elsa, que yo era de todos los nietos la que más me parecía la abuela Margarita. Me acuerdo de que me decían que yo tenía los ojos de la abuela Margarita y que caminaba como la abuela Margarita. Cuando la abuela Margarita, que era viuda, se fue a estudiar a Buenos Aires, sombrerera, que era una profesión hacer sombreros, y plisados de vestidos. Y había dejado a sus tres hijos en Navarro con unas tías. Cuando regresó, se casa con Yareli. Y ahí nacen Beto y Eduardo. De ahí esa hermandad, ¿no? Y cuando mi abuela fallece, le deja encargado a papá que los críe a Beto y Eduardo porque eran chiquitos. Entonces vivíamos todos juntos en el negocio. Tu padre era el mayor de los hermanos. ¿Cómo? Tu papá era el mayor de los hermanos. Papá era el mayor. Y Eduardo y Beto los más chicos. Y después cuando Beto se casa fue cuando vos decís que nos mudamos ahí frente donde después se hizo el Instituto San Lorenzo. Ahí nos mudamos. ¿Y Beto en realidad fue a vivir a esa casa donde estaban ustedes? Claro. Beto y Nena se casaron y vivieron en el negocio. Mientras tanto se fueron a hacer la casa frente a la casa. Sí, sí. ¿Y cuáles son tus recuerdos de adolescente? ¿Cómo era la vida de los jóvenes en Navarro hace muchos años? Hace muchos años, sí, tal cual. Yo soy más grande que vos. Y recuerdo la plaza, esa vuelta al perro como se le llamaba, ¿no? La plaza de Navarro que es divina. Yo no sé si ustedes se dan cuenta. Esa plaza con esos plátanos. Cada vez que voy, me doy una vueltita, me voy al centro donde está la rotonda, ¿no? ¿La rotonda? La rotonda. Que antes yo la veía como grande. De muchos escalones me parecían. Una rotonda inmensa. Ahora cuando voy, qué sé yo, por mi altura la veo chiquita. Voy, me siento, escucho los pájaros, la iglesia. Y ese recuerdo de la vuelta al perro. De ir a tomar los helados a los de la Regina. Lindos recuerdos. Lindos recuerdos. ¿Tus amigos de aquellos momentos? Mis amigos y compañeros. Por ejemplo, Graciela Garaventa, amiga del alma. Ha escrito en las redes, Graciela, ayer. ¿Cómo? No sé si viste que escribió en las redes ayer. Ah, no, no. No he visto nada porque me ponía muy nerviosa. Sí, sí. Yo no sabía la trascendencia de esto. En realidad cuando me invitaron, yo pensaba que era una cosa, vos y yo, nada más. Y es vos y yo y nada más. Ese vos y yo y nada más. Sí, pero después ayer me llama uno, me llama otro. Ay, qué bueno. Yo dije, ay, bueno, no. Y después lo de Beto. Así que ayer fue un día fuerte, fuerte para mí. Porque no sabía de los 10 años de Beto. Entonces me emocionó mucho más, ¿no? Si vos me permitís, no tiene esto ninguna intención de hacer un golpe bajo. Pero está muy bueno movilizarse. Hace ya unos cuantos días que hablás de la movilización. Porque, bueno, tiene algún grado de incomodidad la movilización. Pero nos lleva a lugares que, no tengo dudas, son bellísimos y que nos permiten hasta, si querés, reencontrarnos, acercarnos, abrazarnos a la distancia. Está bien, sí, por supuesto. Y entonces este espacio no tiene intenciones de poner mal a la gente, ni de que nadie, sino que nos muestre así, cercanos, afectivamente vinculados. Y, bueno, ayudar a que podamos ser un poco más, tener un poco más de vinculación afectiva. Que nosotros la tenemos, ¿no? Porque claramente tu madrina era mi tía. Tal cual. Por eso la boina, ¿no? Compartimos la tía, la tía Elsa Divina, la señora de la boina, como le decían. Claro, claro. Y vos sabés que tengo la alegría, el orgullo, las chicas me dieron unas boinas, así que uso boinas de la tía Elsa. Bueno, la foto justamente de tu presentación hiciste la aclaración que era su, de algún modo recordándola esto de... Era mi madrina. Mirá vos qué padrinos. La tía Elsa y el tío Beto eran mis padrinos de bautismo. Mirá vos. Y mi madrina de confirmación, Leonor Balcarce, secretaria de papá de toda la vida. Que la recordamos con tanto, tanto cariño, una mujer tan dulce, tan buena, tan divina. Eran mis padrinos navarreos. ¿Y cómo ves hoy a Navarro a la distancia, Magui? A mí me encanta volver a Navarro. Me encanta. Lo paso re bien. Gracias a Dios tengo mucha familia, muchos primos. Bueno, primos que compartimos con vos, los Bruno, todos los Yaregui, los Carpinetti. Somos, somos muchos. Me encanta, Leonor. Me encanta. Lo paso re bien. Y antes cuando tenía mis tíos, ni te puedo. ¿Y tenés un plan, cuando venís a Navarro, venís con un plano? ¿O llegás así, casualmente, ibas dibujando el recorrido? Y antes iba mucho más cuando tenía mis tíos. Por ejemplo, íbamos a Buenos Aires, por la ruta 5, Mercedes, nos desviábamos a Navarro. Aunque sea, había veces que estaba una hora, pero yo tenía la necesidad de estar con mis tíos, de verlos. Y ahora, bueno, cuando hay algún acontecimiento así importante, trato. De haber sabido lo de ayer, tal vez hubiera ido al homenaje de Beto. Pero me enteré anoche. Ya había pasado todo. Bueno, Magui, ¿cómo fue el momento en que ustedes se enteran que la decisión familiar es trasladarse a Trenquilauke? ¿Cómo fue el momento en que ustedes toman nota de la decisión familiar de ir a vivir a Trenquilauke? Sí, papá tenía esa sociedad con Beto y Eduardo. Primero, con su negocio, que recalco, tengo el recuerdo del buen vínculo entre hermanos. No recuerdo nunca que se hayan peleado. Lo cual es todo un dato en una familia. Sí, hermoso. Claro. Una relación hermosa. Y después, bueno, fueron comprando campo y hasta que decidieron separarse, pero no por problemas vinculares, sino porque ya habían hecho lo que tenían. Cada uno iba por su camino. Claro. Y entonces se dividieron los campos y a papá le tocó Trenquilauke. Ajá. Y por eso Beto y Eduardo se quedaron con campo allá, con algo acá también, que todavía los chicos ya bien lo tienen. Y bueno, fue esa la decisión que papá tomó. Compró acá una quinta y yo llegué a hacer el quinto año del secundario. Y después, ¿estudiaste por allí, por la zona o viniste a Buenos Aires a estudiar? Sí, 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 sí. Estudié el profesorado, me recibí y ejercí varios años acá en Trenquilauke ni en 30 de agosto, porque cuando me casé fuimos a vivir a un pueblo cerca de acá que se llamaba, se llama 30 de agosto. Sí. Y ahí había un colegio secundario con pocos profesores con título. Entonces, en cuanto llegué al día siguiente, ya fueron a verme para darme horas del colegio. ¿Y cómo ves a Navarro a la distancia, desde lo físico, desde lo material y desde la lejanía que da también el tiempo? Navarro ha crecido, ha crecido mucho. La parte donde antes íbamos a lo de la tía Elsa y el tío Abel, todo eso se ha expandido mucho. Me encanta lo que han hecho, por ejemplo, hace un tiempo estuve en Navarro y salimos a caminar con mi prima Marisa y caminamos justamente en el parque, me quedé admirada de lo lindo, lo lindo, con esa senda peatonal que han hecho o con una escultura, una escultura vive de Cristo que la hizo Fernando Amalfi, puede ser, ¿no? Sí, sí. Amalfi Susunegui. Sí, sí, correcto. Y así con esculturas, el diseño del parque me pareció precioso, precioso, muy lindo. Tengo un saludo que te llega de parte de Daniela Isuardi. Ah. Un beso grande de tu hermosa invitada, dice Dani, así que ahí está. El amigo de Lalo. Sí, así es. Bueno, Lalo era uno de tus primos, para quien esté desprevenido o no lo sepa. Que partió junto con Jorge, los hermanos muy jóvenes. Margui, ¿te gustaría decir algo que yo no te pregunté? No, ¿sabes qué me gustaría decirte? Que he escuchado, a partir de la invitación, escuché algunos reportajes, entrevistas que hiciste, y en todas manifestás tu decisión de retirarte el año que viene. Me parece muy bien, te felicito, porque todos estamos tomando decisiones continuamente, ¿no es cierto? Y lo importante es tomar buenas decisiones. Y yo creo que la has tomado bien en el momento oportuno, que vas a seguir disfrutando. Ya sé que no te vas a desligar de todo esto. Pero, con la claridad que lo estás manifestando, realmente te felicito. Bueno, muchas gracias. La verdad es que sí, que creo que vos lo dijiste, es el momento justo y eso lo resume todo. Naturalmente que no me voy a quedar fuera de juego, pero todas las cosas tienen un tiempo y me parece que está bien y es saludable poder programar esto en la medida de lo posible, pensarlo, tomar la decisión y llevarlo adelante. Agregas una pregunta para hacerme. A ver, ¿qué recuerdo tenés, ponerle, de algo que hayamos compartido cuando éramos chicos? Cuando se casó tu tía René. Perdón, porque yo tengo recuerdos. A ver vos. Cuando se casó tu tía René en el campo, nosotros fuimos. Sí, yo era muy chiquito. Lo recuerdo más por una foto que por recordarlo yo mismo. Pero hay una foto que estoy con nuestra prima en común, Billy, donde yo me había hecho caca. ¿Dónde qué? Me había hecho caca. Así que estaba así, todo sucio, pero en la foto sonriente y después, bueno, vino la cambiada. Pero es un recuerdo que tengo, era muy chiquito, hace muchos años. Mirá vos, sí, compartimos muchas cosas nosotros. Navidades, fiestas, cumpleaños, en lo de la tía Elsa. Claro. Y yo me acuerdo de tu casa, creo que una Navidad que pasamos. ¿Sabés lo que me acuerdo? Del patio de tu casa con las baldosas coloradas. Sí. ¿Me recuerdo? Vos sabés que es algo que a mí me conmueve mucho y me moviliza porque la gente de nuestra generación, todos recuerdan ese patio y este lugar, digamos, como un lugar de encuentro, de cercanía y de afecto. Así que muchas gracias por el recuerdo. ¿A quién propondrías para este lugar, para este espacio? Yo propongo, ya lo tenía pensado y ayer justamente me llama para decirme que había visto esto de hoy, a Cecilia Pesado. Ah, bien. Yo no sé si ya la hiciste. Le hemos hecho alguna entrevista, pero me parece que en este espacio no. No, así que la vamos a... Pero, bueno, es una divina y está viviendo ahora en Barcelona y como hija de Navarro me gustaría que la entreviste. Le hicimos una entrevista cuando ocurrió aquel acontecimiento de la... Sí, el libro, de nuevo, de la historia, de la pandemia. Exactamente. Pero tomamos nota con mucho gusto porque la entrevista no tuvo que ver con esto del cafecito. Así que, bueno, ¿cómo la pasaste? Bien, bien, bien. Bueno, me alegra. Entre amigos. Te agradezco mucho, quiero mandarle un abrazo a toda tu familia, que no conozco a nadie más que a tu marido, pero les dejo un abrazo enorme a todos con muchísimo cariño y te agradezco mucho, mucho este encuentro, este regalo que nos has hecho de tu tiempo. No, por favor, el regalo de ustedes. Gracias. Te mando un fuerte abrazo. Gracias y abrazos a todos los navarreros. Muchas gracias. Hasta la próxima. Chao. Maggie Gaviria ha sido la protagonista de la mañana. Existen lugares maravillosos a los que podemos ir sin movernos desde donde estamos. La magia de la programación logra eso. NBR La Radio. 90.5. Te contamos todo lo que pasa y lo reflejamos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook y Twitter como NBR La Radio. Por favor. Estamos en Instagram. No. 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 Ni.